Muy buenas noches a todos, damos la bienvenida al conversatorio, conversando en comunidad, ¿no? Y para el día de hoy, para el día de hoy, el tema que vamos a tratar es las sabidurías ancestrales y su aporte al cuidado de la salud, ¿no? Para poder recibir también a nuestros ponentes, ¿no? Hoy tenemos como ponentes a Ana Sofía Pinedo, directora de la Asociación Cultural Arenas y Esteras de Villa El Salvador. Asimismo, también vamos a tener a Mary Fasabi, activista indígena del pueblo Shipibo Conibo e integrante del comando Matico. Entonces, en primera instancia, vamos a tener a nuestra hermana Ana Sofía Pinedo, ¿no? Para poder recibir y también tener la exposición, ¿no? De huertas familiares, alimento y cuidado de la salud en tiempos de COVID-19, ¿no? De arenas y esteras. Entonces, vamos a darle la bienvenida a Ana Sofía Pinedo para que ella pueda iniciar con la exposición y presentación. Muy buenas noches, estimada Ana Sofía Pinedo. Te damos pase para que puedas iniciar tu exposición. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias a ti y a todos y todas quienes están queriendo compartir esta noche conmigo. Les agradezco la disposición porque estos compartidos son tan importantes, sobre todo en estos momentos. Yo he hecho esta pequeña presentación que podría ayudar un poco a graficar lo que estamos trabajando desde Arena y Estera. Somos una asociación cultural sin fines de lucro. Somos un grupo teatral desde la lógica del teatro popular y de la educación popular que aquí en Villa El Salvador y en las limas periféricas vivimos con mucha intensidad desde los años 70, 80. Y Arena y Estera en los últimos años ha venido implementando con mucha fuerza un trabajo de red de educadores y educadores desde los principios de la educación comunitaria. Esto que voy a compartir es un poco una narrativa tanto de aspectos de los principios de Arena y Estera como también de las acciones. Y comentarles que huertas familiares, alimento, cuidado de la salud en tiempo de COVID es una respuesta al COVID. Una manera de no perder el vínculo con nuestras familias, con nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y con nuestras redes de maestros durante este tiempo. No podemos estar con ellos y ellas en los talleres, en los festivales, en los pasacalles, pero están las plantas. Entonces, estamos implementando las huertas y la planta es la que nos conecta y nos hace tener este intercambio de energías. Seguimos, vamos a empezar a mover estas diapositivas y quiero hablarles sobre los orígenes. Como ven ahí dice, desde los orígenes, desde la arena. Y hay dos fotos. Hay una en donde están nuestros chicos en un pasacalle, ya hace algunos años, en Villa El Salvador, al fondo se puede ver. Eso está por el Lomo Corvina. Y la otra foto también ya tiene muchos años, es de un viaje que hicimos allá. Y una de las cosas que nosotros empezamos en Arena y Esteras es, nosotros nacimos en el año 1992 con la consigna por el derecho a la sonrisa, justamente para labrar los caminos que hagan florecer risas allí donde había llanto y memoria allí donde había olvido. Finalmente, uno siempre nos ha compartido la experiencia muchas veces desde la lógica de las artes comunitarias, de la educación popular, pero a veces hemos dejado de lado que finalmente lo que nos llevó a formar en Arena y Esteras tenía que ver con un tema de salud, de salud emocional, que finalmente es una misma salud del cuerpo, del espíritu y la mente. Y era para sanar las heridas que la violencia nos había provocado. Y en el 94 hicimos el primer viaje a una comunidad campesina. Porque una de las cosas que nos dimos cuenta es que no podemos sanar, estando en la ciudad, cuando se había roto el cordón umbilical que nos unía a nuestros propios orígenes y había que reconstruirlo. Y cada año, desde el 94, no ha habido un solo año, excepto cuando habíamos hecho un viaje a alguna de las comunidades campesinas de nuestros orígenes y en general tejiendo un vínculo allí con cada comunidad. Seguimos. Entonces, desde esa lógica, para nosotros, implementar una propuesta de sanación natural en la ciudad tiene que ver con tres puntos que voy a compartir primero con cuatro. Lo primero es reconocer que somos ciudades edificadas desde la migración. Bajo este sueño, el progreso que hoy, esta pandemia, cada vez más nos está, digamos, se está develando como una gran mentira. Y que finalmente nuestro origen cultural es la mayor riqueza, a pesar de que ya sabemos que durante muchos años ha sido signo de discriminación y de violencia y de desarraigo. Y que tendríamos que valorar el legado ancestral. Esa es una foto de una yunza, porque una de las cosas que hemos empezado a hacer ya hace algunos años es recuperar las fiestas tradicionales de nuestro barrio. Y entonces, reconocer ese legado cultural era simplemente escarbar en nuestra propia canasta de saberes. Todos tenemos una canasta de saberes que voy a conseguir a sentir antes. Seguimos. Entonces, al reconocer esto, que venimos de estas tradiciones, había que recuperar. Y así como había que recuperar esa fiesta que se hacía hace muchos años en el barrio, y que de repente dejó de hacerse, porque ya sabemos, ¿no? La modernidad avasalladora nos empuja, ¿no? Entonces, había que reconocer, perdón, recuperar el hecho de que la memoria de nuestros ancestros todavía estaba con nosotros, ¿no? Y era necesario recuperar los rituales de la vida, ¿no? Y la vida no se puede vivir sin rituales, ¿no? Comer juntos es un ritual. Contar el cuento al hijo antes de dormir es un ritual. Pero todo esto la modernidad nos lo va quitando, ¿no? Entonces, los rituales nos dan dos cosas, dos elementos que son fundamentales y que la ciudad, sobre todo, la ciudad tiene gratitud y recuperación, ¿no? Y finalmente, recuperar las semillas, las semillas naturaleza y las semillas humanidades. Y esta es una foto en donde estamos en nuestra casa cultural. Tenemos una casa cultural comunitaria de Pilla de Salvador. Y ahí vemos que estamos haciendo un ritual. Una de las compañeras nuestras, de nuestra red de chicas y chicos, hace un ritual. Y es súper importante cómo vamos mostrando a los niños y acercando a los niños la ritualidad como un acto cotidiano, simbólico, lleno de calidez, ¿no? El miedo y los tabúes que a veces se le impregnan, ¿no? Sobre todo en las ciudades. Y bueno, decidimos, nos dábamos cuenta que un ritual y recuperar esto podía hacer germinar en el corazón del niño la semilla del respeto universal, ¿no? O sea, pensamos en los niños y las niñas como las primeras semillas y las más importantes, ¿no? Y con las que hay que trabajar mucho para germinar este respeto. Luego de esto, lo que había que hacer era recrear. Es decir, cada vez que viajábamos a una comunidad, convivíamos con esta ancestralidad, con esta riqueza cultural. Pero llegábamos a la ciudad y no podíamos hacerlo de la misma manera. Había que recrear esto. Saberes ancestrales en la ciudad. Y hacerlos dialogar y coexistir y armonizar. Ahí en la foto está Paula, una niña, con su cajita de frutas, que básicamente es el eje de nuestra huerta familiar. ¿Qué es una huerta familiar? Nosotros compartimos con la familia. Es una caja forrada con plástico. Y con tierra. Y con semillas. Y con unas herramientas muy básicas. Que puede parecer algo muy pequeñito, pero finalmente se convierte en un motivador, en un inspirador. Y sobre todo en un despertador, ¿no? Porque cuando hemos ido entregando y hemos ido compartiendo esto con las familias, muchas familias, sobre todo abuelitas y abuelitas, nos dicen, esto me ha recordado, ¿no? Cuando viví en mi pueblo, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que finalmente no se trata de que vamos a tener grandes parcelas y grandes chacras en la ciudad que no es posible. Pero una caja de fruta, una botella, una maceta en una botella, finalmente se convierte en eso, en despertadores de esa fuerza cultural y ese legado que está presente. Y buscamos cuidar los procesos en el ámbito de la educación sanadora y reconciliadora. ¿No? Porque finalmente creemos que una caja de frutas donde crece una plantita es ante todo una experiencia pedagógica en la ciudad, ¿no? Y aquí vemos la cara de asombro de un niño. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de este programa de huertas familiares y vemos la cara de asombro de los niños y las familias que nos dicen lo primero que hacen hijos. Ahora que se despiertan de que tenemos esta huertita, es ver cuánto creció su rabanito, cuánto creció su albertita, su nabo, ¿no? Y puede parecer insignificante quizás para quienes crecen en el campo, pero para quienes vivimos rodeados de cemento hay una diferencia, nos hace valorar la vida de otra manera, mirarla de otra manera, seguimos. Y bueno, estamos recreando estos procesos y recrearlos nos permite resistir. Ahí ese es el cartel que hicieron unos niños que algún tiempo en un festival, y dicen los niños queremos una vida sana, por eso cuidamos la pacha. Y lo han pintado ellos. Y claro, pues, resistir los modelos de consumo, resistir el sistema que todo lo mercantiliza, y nos permite reconstruir otras corporalidades. Y cuando nos referimos a cuerpos, nos referimos a esos cuerpos que están integrados con la fuerza, del espíritu, y de nuestro legado ancestral, y de todo lo que existe en el universo, que la sociedad moderna y occidental nos ha dicho que no. Y te separa y te fragmenta. Entonces, necesitamos promover autonomías desde este proceso, y sentimos que realmente es una experiencia muy reveladora. Entonces, esto se convierte en 4R, como recicla, rehusa, pero no es tanto así. Pero resistir promueve autonomías. Y para nosotros autonomía es una palabra muy importante, sobre todo en la ciudad, en donde los seres humanos somos esclavos. Vivimos en una esclavitud moderna. Esclavitud de los relojes, esclavitud... Esclavitud de los transportes masivos, esclavitud de muchas cosas. Seguimos. ¿Y cómo? Pues comenzamos a hacer un trabajo muy simple. Preguntamos a las abuelas y a los abuelos. Ellos tienen el saber. Y eso para nosotros es volver al respeto. Otorgar el respeto, volver al respeto. Hay que conocer las plantas. O sea, nosotros todos saben, ¿no? Te ve la cabeza, una aspirina. Te ve la garganta, una tal. O sea, te vas a comprar una amoxicilina. Cuando todos recordamos que nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestras madres, nos daban vestido. Y ahora, en el tiempo de pandemia, se ha visto, ¿no? Se ha visto con mucha más fuerza. Entonces, conocer las plantas nos permite volver a la naturaleza, saber que somos naturaleza, y reconciliarnos con la belleza nos permite volver a la vida. La belleza no como en un sentido, digamos, comercial, sino a la belleza de lo que existe, como parte de la naturaleza y de lo que somos, ¿no? Entonces, esos eran los principales, los primeros pasos que dimos con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros jóvenes. Vamos a preguntarle a las abuelas y a los abuelos. Y entonces, preguntándoles, seguimos, encontramos el paraquí. Y ahí está un recetario, este es un recetario de medicina de sanación natural, que hemos hecho con tibiquitos, de hecho está hecho con cartón. Y nos dimos cuenta que comenzamos a hacer pedagogía de la memoria. Cada chico, chica, cada niño comenzó a preguntarle a su abuelita, abuelita, ¿cuándo te dolía la barriga que tomabas? ¿Cuándo te caías? ¿Cuándo te, no sé, te hacías una herida? Comenzamos a hacer estos pequeños recetarios. Entonces, volver a la confianza también, porque una de las cosas que nos hace la modernidad y la educación occidental es decirte que tu saber no vale, que el profesional es el que sabe. Entonces, comienzas a desconfiar de tu propio saber. Y hay que volver a la confianza. Y, sobre todo, hacer de la salud un bien desde la reciprocidad y no una emergencia. Todos recordamos cuando, yo recuerdo cuando era chica, y mi hermano tenía dolores de barriga, mi vecina la venía a frotar el estómago con grasa de algún animalito, ya no me acuerdo, y con papel periódico, ¿no? Y así. O cuando mi hijito estaba pequeña, mi hijito estaba pequeño y lloraba, mi vecina venía a pasarle el huevo. Entonces, la salud no era una mercancía, era un bien de recitocidad. O sea, recetar significa recibir para dar, ¿no? En cambio ahora recetar significa comprar y gastar, ¿no? Y es terrible, ¿no? El precio de la vida es terrible. Entonces, para eso hicimos. Y estamos con estos recetarios, con unos vaporizadores. Seguimos. ¿Y por qué? Pues, ahí tenemos una foto, en la siguiente, en donde está Ariana. Ahorita va a aparecer, me imagino. Ariana. Y ella hizo un cartel, ya en abril, ¿no? Al poco tiempo de que empezó esta pandemia, y decía, el COVID nos enseña que todo puede parar menos el esfuerzo. Fíjese qué potente. Claro, porque nos dábamos cuenta, las ciudades somos que somos, dependemos del campo, ¿no? Y entonces, este aprendizaje es tan valioso para un niño o niña de ciudad, ¿no? Y siempre hago la énfasis en la ciudad, porque de allí vengo, allí vivimos, aquí nos toca estar y nos toca amarla. Y transformarla, ¿no? Y mejorarla. Entonces, ¿por qué? Porque la salud es ante todo una condición de la vida. Y eso es una cosa bien importante, porque si ustedes ven las películas de Estados Unidos, no sé si se han visto como un ejemplo, todo ciudadano de Estados Unidos toma muchas medicinas al día, ¿no? Medicina, una pastilla para la ansiedad, una pastilla para el insomnio, una pastilla, o sea, una pastilla para bajar de peso, no sé. Finalmente, este, la, es como si la, la, la normalidad fuera no estar sana. Y, y para, y es importante entender que la salud es una condición de la vida. Y por el contrario, tomar pastillas y depender de ellas, este, es lo que no debe ser natural y no es natural. La salud también es una fuerza transformadora. No he puesto la palabra de producción, porque se habla mucho de producción. Nosotros creemos más en la palabra transformación, ¿no? Que nos permite, este, que nos permite, este, construir con nuestros cuerpos, ¿no? Y es sobre todo un derecho natural, más, que va más allá de lo social, de lo legal, de lo cultural, es un derecho. La salud nuestra, la salud del, del agua del río, la salud del árbol, la salud de, ¿no? Es eso, por eso. Y porque finalmente, y hay una frase que yo pongo, ¿no? Este, una maceta le enseña a un niño a ser protagonista de su propia historia. Que un niño pueda tener la posibilidad de agarrar una plantita que él sembró y él cuidó y pueda con eso hacerse una ensalada o, este, hacerse un mate de hierbas es algo que lo convierte en protagonista de su propia historia y nadie le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Porque desgraciadamente para los niños y niñas de barrios pobres o empobrecidos, la historia se la cuenta y él se la tiene que comer como puede. Y eso es lo que sucede, ¿no? Y nosotros como docentes lo sabemos. Entonces, ahí hemos respondido a estas tres preguntas de por qué creemos que promover la salud desde el enfoque de lo natural en nuestros saberes ancestrales es fundamental en el ámbito. Siguiente. Y ya en específico, cuando se nos vino el coronavirus encima, obviamente lo que nos mostró es la verdadera cara de la desigualdad, ¿no? La verdadera cara de estos sistemas depredadores, de esta política de la muerte, o la muerte como política, ¿no? Y ahí hay una frase que en algún momento de la conversación del equipo de Arena y Estera salió y es que cuando todos los puentes de concreto se rompen, y cuando hablo de concreto, para mí es una palabra simbólica, por un lado, el cemento del que vimos rodeados y aplastados en la ciudad, pero también porque muchas veces desde el pensamiento occidental nos hablan de aspectos concretos, ¿no? De que todo tiene que estar mediado por lo demostrable, por lo medible, y cuando mucho de lo que tiene que ver con nuestra vida, con la vida en el universo, es más etéreo, es más simbólico, es más subjetivo. Entonces, cuando todos los puentes de concreto se rompen, podemos tejer ramas de cuidado basadas en el cariño y el respeto. Y ahí hay dos fotos. Una es la foto de nuestro teatro. Ustedes saben que nosotros tenemos un teatro con butacas para 100 personas, que está cerrado desde la quercena de marzo, y que por orden de nuestro presidente Vizcarra no podrá ser abierto hasta el próximo año, porque un teatro es más peligroso que un centro comercial. Entonces, es más peligroso. Así que, este año, todas las actividades culturales están prohibidas y sancionadas. Y bueno, nos convertimos en una bisagra para hacer unas canastas y ayudar en algunas oportunidades a nuestras familias y a la comunidad. Y en la otra foto estamos viendo a un compañero con todas las medidas, con todos los protocolos, repartiendo algunas de estas, de lo que ven, estas 15 siembra urbana, los vegetarios, la tierra está por ahí, las cinturitas, casa por casa, para que los niños puedan empezar a sembrar, y a tener su propia medicina en casa. Seguimos. Ya, aquí hay dos flyers, uno es de los talleres que tenemos y las actividades con los maestros, el que es verdecito, y se programa Huertas Familiares. Y bueno, es una charla que hemos hecho hace poco, en donde estamos trabajando con los maestros, estamos dando estos kits de siembra urbana, estas cajitas, para sus alumnos, para ellos, estamos trabajando los videos tutoriales con ellos, que hemos compartido hace poco, y en donde ellos también sienten que, sobre todo hoy en día, en donde hemos pasado de manera drástica de la educación real, a esta educación virtual, que en realidad es un fantasma de educación, porque no se puede aprender desde algo que no se toca, un niño necesita tocar, sentir, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando estos profesores nos comentan de que, desde una caja, donde está creciendo un rabanito, puede desarrollar toda una propuesta pedagógica, de comunicación, de matemática, de ciencia y ambiente, ¿no? Y lo puede realmente, y puede hacer que su estudiante pueda sentir la educación real, ¿no? Porque no está solamente en la pantalla, sino que es algo que él toca, y en el que participa activamente, esto es muy buenísimo, porque además la educación vuelve a ser lo que era. Como está en la casa, el niño no está solo, está con papá, mamá, hermano, hermana, abuelo, abuela, o sea, ya nuevamente volvemos al tema de recuperar el lugar del ayu o de la familia, ¿no? Y desde ahí tejemos los vínculos, ¿no? Sentires, vivencias, para nosotros sanar a la familia y sanar a la cultura. No podemos pensar en comunidades sanas cuando tenemos familias enfermas, y desgraciadamente nuestras familias están enfermas por muchos años. Ahora estamos, hay depresión, hay ansiedad, hay miedo, hay violencia. Y el otro es un flyercito, porque estamos haciendo tardes de panadería. Tenemos un horno artesanal, y aquí en la comunidad, y vamos a hacer que, claro, ya no se pueden hacer talleres, como no puedes juntar a 30 alumnos en tu clase, pero si un día viene una familia, ¿no? Donde todos comparten el mismo techo, y obviamente comparten los mismos fluidos, pueden venir y pasar una tarde a hacer pan. Y lo único que nosotros les damos, además del horno, es la posibilidad de un espacio en donde puedan sentarse a pasar un tiempo en familia a hacer pan. Y esta experiencia está teniendo también una respuesta muy linda, fíjense, muy linda. Y también es sanadora, sobre todo hoy en día, en donde la salud emocional es la más dañada ante el COVID, por el confinamiento. Y seguimos. Sanar en la ciudad para nosotros es un verbo activo. Creo que ahí hay un tema, sí, querido, me está ayudando porque lo había puesto muy arriba del texto. Para nosotros, sanar en la ciudad es un verbo activo, y vuelvo a la palabra autonomía, ¿no? Es decir, en las sociedades modernas, occidentales, tú vas al médico, y claro, el médico es el que sabe, tú la que no sabes, y la píldora, la inyección, el jarabe, es el que sana. Es decir, tú eres un actor pasivo de ese proceso. Cuando debería, debería ser al revés, o sea, tú deberías participar activamente en ese proceso de sanar tu cuerpo, porque tu cuerpo no está sano por algún desequilibrio, y tú tienes que encontrar la manera de equilibrar, ¿no? Entonces, aquí compartimos un par de fotos, hay una niña que está haciendo parte de una campaña que dice Juntos por la Madre Tierra, y otra donde hay un tapabocas, hemos hecho tapabocas con mensajes, ¿no? Ahí hay algunos números, pero finalmente, cada vez que hemos compartido un kit de siembra urbana, un botiquín natural, un recetario, un tapabocas, etcétera, todas son, este, estrategias en la cual la persona que recibe esto no se va a sanar de manera inmediata, o sea, no va a esperar que eso lo sane, va a participar, va a sembrar la planta, va a aprender la receta, va a preguntar a la abuelita, es decir, él va a participar activamente en su proceso de sanación, no va a esperar que una pastilla lo haga por él, ¿no? y esto, esto es algo que es necesario pensar en este contexto, ¿no? Porque lo que ha pasado con el COVID es que le dejamos la salud a otros y ahora esos otros nos están dando la espalda, están respondiendo solo para aquellos que pueden pagar los millones, y entonces finalmente las poblaciones como las nuestras, ¿no? Los barrios periféricos, Villa El Salvador es uno de los escritos con mayores niveles de contagio y las ciudades se empobrecían, ¿no? Y la última ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo, ustedes me dicen, esta es una foto de las plantas de nuestro huerto, tengo que decir que ahora está bien descuidado, así, porque nuestro huerto en el barrio lo cuidaban principalmente las vecinas y los vecinos, si no hubieran abuelitos y abuelitas, ¿no? Y ellos no pueden salir de su casa, porque además de no poder salir por el contagio, está penado, en las ciudades se pueden llevar a la cárcel, los vecinos se pueden quejar, etcétera, y se entiende, o sea, no podemos salir. Pero para nosotros nuestro huerto es nuestra farmacia, y yo creo que muchos, muchos de ustedes también lo saben, que viven en un campo, pero esta frase es para nosotros una forma de reivindicarnos como protagonistas de nuestra propia historia y seres humanos capaces y comunidades capaces de asumir la salud y en ese sentido la enfermedad como algo que está en nuestras manos y no depende de lo que nos da. Creo que esta experiencia nos está enseñando eso. Y nosotros, además de estar de que nos va sanando también, de hecho, estar en contacto con las plantas, también se está convirtiendo en una experiencia pedagógica súper importante. Y algo que creo que muchas veces se desliga, pero para nosotros también estamos muy vinculados, es que la educación y la salud son aspectos que van de la mano. que van de la mano. Y el problema que estamos teniendo ahora de mayor índice de contagio es que se habló tanto, se dieron tantos mensajes, lávate las manos, no nos daría todo esto enfocados en el tema de la salud, pero tenemos sociedades, comunidades en las cuales los mensajes no calaban. Entonces, había un tipo de estrategia sanitaria y la estrategia educativa. Entonces, nosotros, desde esos pequeños experiencias, vamos rompiendo esas brentas o cortándolas y nuestros niños y niñas se van dando cuenta que la educación con los maestros están fiel, que la educación y la salud finalmente son dos brazos de un mismo maestro. Dos brazos. Y eso es algo que también hemos ido aprendiendo de este contexto de paz. Bueno, yo, el grupo se me ha pasado y yo les agradezco mucho que se escucha y me imagino que si hay preguntas justo las podré las preguntas. Gracias. Agradecemos a Ana Sofía Pinedo, directora de la Asociación Cultural Arenas y Esteras del Villa El Salvador. Agradecemos su excelente exposición, el cual nos ha mostrado en realidad cómo es que se puede atender y se puede asentar a las personas que van a las ciudades, que migran a las ciudades. Y también nos quedamos con una frase muy bonita que ella ha dado en su exposición. Cuando todos los puentes de concreto se rompen, tejer ramas de cuidado basadas en el cariño y el respeto. Una frase muy importante, muy profunda que nos hace sentir y que nos hace pensar y poder trabajar en favor de nuestros semejantes. También nos ha mostrado los huertos familiares y también algunos talleres como tardes de panadería en familia. Por lo tanto, con una frase que ella también indica, que el niño o niña no está solo, que ahora está en la familia y por lo tanto todo ha vuelto a la familia. La educación ha vuelto a la familia, la salud ha vuelto a la familia y mostrándonos los huertos familiares que también es nuestra despensa y que también es nuestra farmacia. Te agradecemos estimada Sofía, Ana Sofía por esta excelente exposición, muy agradecida. Pediremos a todos nuestros participantes que puedan escribir sus preguntas vía el chat para que puedan contestarnos Ana Sofía en el espacio de absorber las consultas. Agradecemos. entonces ahora vamos a dar pase a nuestra siguiente ponente. Nuestra siguiente ponente no nos es Mary Fasabi. Ella es activista indígena del pueblo Shipibo Conibo y también es integrante del comando Matico. Entonces ahora la vamos a recibir a Mary Fasabi. Estimada Mary Fasabi esperamos tu exposición. Adelante. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Mary Herida Fasabi Monteluisa soy activista bueno soy docente también de profesión y ahora en el voluntariado del comando Matico. Bueno un poco contar que el comando Matico es una iniciativa que nace del pueblo del pueblo Shipibo Conibo frente al abandono del del sistema público de salud ¿no? Por parte del estado. Las personas este bueno las personas pensaban mucho del hospital que el hospital era sinónimo de de muerte por eso muchas personas no iban al hospital para para no este para no perder su vida o que los familiares no llevaban a sus pacientes al hospital porque temían mucho. En aquel mes había muchos muertos en el hospital eso ha hecho de que dos personas hayan fundado este comando matico ahora somos 16 voluntariados que venimos haciendo el trabajo en el comando matico salvando vidas con nuestras plantas medicinales y también este con las con las medicinas convencionales estas dos cosas nosotros estamos utilizando para poder este salvar vida a los pacientes que tienen COVID ¿no? Entonces nosotros estamos atendiendo en zona urbana pero también atendemos en zonas rurales y estamos atendiendo a personas indígenas y no indígenas en el comando matico no vemos colores estamos atendiendo a todos por igual porque este grupo ha formado viendo la necesidad tan grande que que había acá en Ucayali porque veía muchos muertos y una de las alternativas ha sido formando formar el comando matico ¿no? El matico es una planta muy sagrada una planta que en todas las partes aquí en la selva de Pucalpa crece y y en realidad este desde desde nuestra niñez nosotros hemos aprendido mucho de las plantas por parte de nuestros de nuestros abuelos de nuestros padres de nuestras madres que nos han enseñado curarnos con las plantas medicinales ¿no? Quizás mucho tiempo estaba de repente no tanto estábamos de repente dando tanta importancia a esas plantas pero esta pandemia nos ha hecho otra vez volver a nuestras plantas a valorar nuestras plantas medicinales ¿no? Eso ha hecho de que de que ahora el matico sea una planta muy conocida en todo el Perú porque con eso nosotros en realidad estamos salvando vida y aparte del de 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 matico hay otras plantas de complemento que viene a ser pues este el eucalipto que no es neto de la selva pero es muy bueno el eucalipto la manzanilla mucura si es de acá de la selva el ajosacha también es de la selva y también este día a día nosotros también vamos descubriendo muchas cosas también vamos este indagando investigando para ir conociendo más plantas ¿no? Ahora por ejemplo este este virus tiene de repente ¿cómo se puede decir? diablo algo así ¿no? porque todos los pacientes que tienen el COVID nos cuentan que cuando están ellos enfermos ellos sienten que que alguien les molesta y ellos suelen decir que es el diablo aquí dicen tunchi o sea algo así ¿no? entonces como todos nuestros pacientes nos cuentan a nosotros que 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 el diablo les molesta ahora este nosotros hemos optado en la vaporización incluir lo que es la el achiote ¿no? esta planta sirve para espantar este almas es para para cuidar la casa siempre estamos este hacen este cuelgan la hoja para espantar a los diablos entonces lo que nosotros hemos pensado es incluir esa planta y hay otros de los pacientes que vienen con otros síntomas sabemos que en la selva también hay maldades y todo eso y también ahora vamos a incluir también las patiquinas y las hojas de 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 ají para ir un poco protegiendo a nuestros pacientes de repente este aunque quizás este muchos no creen si existe la maldad ¿no? y como que nuestros pacientes nos cuentan mucho de lo que de lo que sucede por eso es que nosotros hemos pensado incluir esas plantas para poder proteger a nuestros a nuestros pacientes entonces este bueno acá en el comando matrico hay muchos pacientes ahorita que hay rebrote del virus están habiendo bastante pacientes ingresando en antes hemos tenido una emergencia ha llegado una paciente muy crítica en nuestro establecimiento y ahora los chicos están en movimiento un poco también estoy así porque cuando veo mis pacientes como que estoy de turno veo mis pacientes yo estoy un poco nerviosa porque a veces no se sabe qué es lo que puede pasar más adelante pero así con calma estamos atendiendo a los pacientes ahora nosotros el equipo comando también venimos haciendo nuestras propias gestiones porque queremos que también el comando matrico tenga su propio local ya que nosotros al principio hemos estado en la parroquia de Yarinacocha hemos estado atendiendo desde el 15 de mayo bueno bueno no nos íbamos a quedar todo el tiempo agradecemos al padre de la parroquia que nos ha cedido su local y que ahora nosotros a partir del mes de julio hemos buscado un lugar donde donde estar y estábamos inestables pero hemos venido a una comunidad intercultural y ahora estamos atendiendo en la comunidad aparte de que nosotros venimos haciendo gestión con la alcaldesa ya tenemos un terreno donde vamos a construir un local donde vamos a atender a nuestros pacientes las autoridades no quizás todo porque nuestro gobernador regional no nos atiende nuestras necesidades él prácticamente desconoce al comando matico a pesar de que ellos saben muy bien que labor o que papel importante nosotros estamos haciendo pero ellos ni siquiera tenemos el apoyo de ellos pero si tenemos el apoyo de la alcaldesa tenemos el apoyo de Ecorret que ellos han sido lo que nos han implementado nuestro local ahora tenemos nuestras cosas para nuestros insumos que nos brindan ellos para poder tratar a los pacientes entonces un poco es ir contando todo lo que nosotros estamos haciendo acá en el comando matico aunque hay muchas necesidades necesitamos mucho apoyo pero no hay respuestas de las autoridades del turno nuestras demandas que nosotros también estamos pidiendo no no hay respuesta entonces al ver eso nosotros estamos haciendo buscando de repente aliados para que nos puedan ayudar continuar este equipo de voluntariados porque hay mucha necesidad por lo que hay bastante pacientes ahora que ni siquiera tenemos medicinas medicinas este claro que nosotros con nuestras plantas medicinales atendemos a esos pacientes pero también necesitamos medicinas convencionales no no hay muchos pacientes que entran con por ejemplo ahorita ha entrado un paciente que tiene diarrea que tiene vómito que está con dolor de cabeza que está con fiebre ahora no sabemos si en realidad es COVID o es dengue porque aquí también está el brote del dengue y hay una no sabemos o sea cómo saber si en realidad es COVID o dengue por eso es que nosotros urgentemente estamos pidiendo también que nos que nos este que nos den un doctor en el comando matico donde ellos también puedan ayudarnos a diagnosticar el paciente qué es lo que tiene porque el comando matico no cuenta con pruebas rápidas que al principio hemos tenido hemos tenido pero ahora no no contamos con pruebas rápidas y por eso no podemos hacer pruebas rápidas a nuestros pacientes eso es nuestra preocupación cuando un paciente llega en ese estado ahorita estamos muy tensas como yo estoy de turno estoy un poco tensa porque veo el paciente un poco grave está en estado crítico y no contamos con un licenciado o con un doctor que le pueda diagnosticar pero ahí nosotros con nuestras plantas porque nuestras plantas también tienen poder funciona entonces nosotros muy confiados de nuestras plantas estamos tratando bueno nuestras plantitas como el comando matico está utilizando por eso está en honor a esa planta el matico nosotros hemos puesto el nombre del comando matico contarle que la planta matico es una planta muy sagrada yo sé que nos está mirando como nosotros estamos curando a nuestros pacientes porque esa plantita también tiene dueño y sé que también nos vigila mucho para que nosotros podamos tratar bien a los pacientes también podamos de repente no pensar en otras cosas y que podamos fallar en algunas cosas esa plantita está mirando nos está observando a pesar de que muchos pensarán que esas plantas no tienen dueño todas las plantas tienen dueño entonces nosotros con mucho respeto tenemos que arrancar sus hojas para poder utilizarlo o tenemos que pedirle orar a esa planta porque esa planta tiene vida y para que esa planta pueda curar a los pacientes que vienen a este lugar a nuestro establecimiento bueno ahora nosotros estamos queriendo a que a que nuestro comando matico sea también reconocido por el estado porque sé que no de repente no nos están reconociendo la labor que nosotros venimos haciendo es una labor muy ardua no es poca cosa de repente salvar una vida ha habido muchos sentimientos encontrados poco se nos ha muerto un paciente un paciente que vino grave al establecimiento se nos murió entonces hay esas cosas a veces nosotros los voluntariados cuando sentimos que perdemos la batalla también este junto con los junto con los familiares derramamos nuestras lágrimas no entonces es una cosa que nos hace pensar mucho por eso es que nosotros pedimos al estado que nos reconozca y a que podamos tener nuestro propio hospital intercultural donde nosotros podamos atender a nuestros pacientes no solamente del COVID tal vez de otras enfermedades también entonces pensando eso nosotros estamos haciendo gestión ante bueno ante todas las autoridades sino que convocamos a las personas de buen corazón a los empresarios que de repente nos puedan ayudar a este tener muchas cosas en nuestro local por ejemplo nosotros no tenemos camillas necesarias como para 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 meter a nuestros pacientes cuando llega un paciente crítico no hay una silla de rueda no hay una camilla con llanta donde nosotros podamos trasladar porque siempre estamos trasladando a nuestros pacientes con sábanas y todo eso es un poco triste para nosotros no atenderle o recibirle hacia nuestros pacientes por eso es que nosotros pedimos al estado que a que nos pueda reconocer a que nos pueda también visitar para que ellos también puedan ver nuestras necesidades porque yo sé que este grupo está está aportando con la región está aportando con la con este con el estado estamos dando un granito de arena cosa porque lo estamos haciendo porque viendo el abandono del estado nos hemos conformado y en las comunidades hay muchos hermanos que se están muriendo y eso nos apena mucho hay mucha gente que muere el estado no llega a las comunidades no llega a las comunidades y todos en las comunidades todos están utilizando las plantas en cada comunidad existen sabias y esas sabias son las que actúan en las comunidades son las sabias que están salvando a los enfermos en cada comunidad que puede existir en la región y nosotros pensamos el equipo proponer también a que el estado pueda reconocer a los sabios de cada comunidad a que ellos tengan una pequeña remuneración que se yo no que por lo que ellos también brindan sus conocimientos en las comunidades solo así ellos pueden salvarse utilizando sus plantas medicinales porque en las comunidades no hay no hay pastillas no hay ampolla las postas médicas en las comunidades están vacías si funciona una posta no hay no hay medicamentos eso hace que en las comunidades mueran tanta cantidad de hermanos porque no cuentan con las medicinas solamente tratando con las plantas medicinales pero las plantas medicinales funcionan con lo que es la medicina convencional eso es lo que nosotros hemos podido descubrir todo este tiempo que estamos atendiendo a la gente no solamente no solo las plantas medicinales funciona solo también funciona con las medicinas convencionales y de sí dime estimada Mary si hay que tomar en cuenta el tiempo para poder también absorber las preguntas para poder absorber las preguntas sí y eso estamos acá atendiendo a muchos pacientes eso es lo que ahorita nosotros tenemos hoy prácticamente nuestro local está ya colapsado y los pacientes siguen llegando siguen llegando ya no sabemos dónde vamos a poner falta camas y todo eso claro que tenemos cama pero el local es muy chico y eso hace de que de que no podamos atender a todos los pacientes y eso es nuestra tristeza bien grande y este bueno pedirle a todas las personas de buen corazón de repente puedan apoyarnos que nos escuche también las autoridades del turno eso es lo que yo puedo decir muchas gracias agradecemos la la exposición y presentación de Mary Fasabi quien nos ha expuesto toda la realidad que está viviendo nuestros hermanos Shipibo Conibo allá en Cayali Pucalpa por lo tanto vamos a tener en cuenta todos los detalles los pormenores que ella nos ha expuesto y también nos ha indicado que por ejemplo están trabajando en la investigación de algunas plantas nuevas como el tema de la macura y la jushaka que son plantas medicinales también nos ha informado que son ya 16 personas que integran el comando matico y también ha indicado que hay necesidades allá en la comunidad para poder atender a todos nuestros hermanos nativos de allá de esta comunidad entonces vamos a pedir a nuestra hermana mary que ella nos pueda no ahora presentar su número de celular de tal manera que podamos armar redes y grupos de trabajo para que podamos de alguna manera hacer no un contingente que podamos ayudar y apoyar desde las diferentes regiones del colectivo nacional de educación comunitaria asimismo también ella ha dejado un mensaje muy importante indicando de que ellos no tienen colores están atendiendo a indígenas y no indígenas también a colonos podríamos decir no entonces muy importante lo que nos ha indicado nuestra hermana mary fasabi no quien ella valientemente está apoyando y está dirigiendo todo un grupo para poder atender también pero nos ha mostrado algo importante no que también ellos no se solidarizan con los con los familiares de quienes han fallecido no la solidaridad es algo muy importante no es un valor muy importante que debemos tomar en cuenta y asimismo también no decirle a nuestra hermana mary fasabi y también a todos nuestros hermanos del colectivo de educación comunitaria que la persona no solo es físico sino es físico mental y espiritual y muchas veces las enfermedades se representan por emociones que se van quedando en el transcurrir de la vida de la persona entonces eso también tenemos que tomar en cuenta y que seguramente debemos hablar sobre estos temas por lo tanto ahora vamos a pedir a nuestros hermanos participantes que puedan hacer las preguntas respectivas no acá por ejemplo tenemos la participación de Moisés Antonio no que indica dura realidad interesante respuesta que está trabajando mary fasabi con todo el grupo ya también tenemos la opinión de oliva y tan no que indica comando matico muy sugerente y sobre todo original y pertinente qué bueno esta es una forma de organizarse vaya nuestro reconocimiento a todos los comuneros y a toda la comunidad chipivo conmigo no de ucayal y pucalpa que muchas vidas han salvado y merece la atención inmediata del estado felicitaciones mary no bajemos la guardia siga adelante por nuestros hermanos amazónicos y de todas maneras a mary para que nos pueda dar el teléfono o correo electrónico para poder estar comunicados entonces estimados amigos hermanos participantes de este evento quisiéramos si alguien desea hacer alguna pregunta podría activar su audio para hacer las preguntas respectivas a anasofía o mary fasabi a ver si alguien quizás le damos la palabra a oliva ita para que nos pueda ella sustentar y tener alguna pregunta o propuesta oliva ita la invitamos a participar también podríamos pedir a nuestros hermanos que por el momento no están haciendo uso de la palabra quizás puedan desactivar por un momentito su audio y así evitar que pueda haber algún cruce o interferencia hay una pregunta en el chat del mit hay una pregunta para mary ok para mary ya correcto acá la pregunta de daniel inga daniel inga nos está indicando no a ver ester ester cuba ya también tenemos de teresa las las palabras de teresa no vamos a leer las palabras estoy copiando elida estoy copiando la pregunta planteada por el face y pero es a mary o ya perfecto perfecto estimada teresa muy agradecida entonces acá tenemos la pregunta qué tipo de protección usan para atender esta es una pregunta para para fabi no para mary fasabi qué tipo de protección usan para atender a los pacientes porque la vaporización los baños los masajes y la compañía como parte importante en la curación los acerva mucho la ubicación de la sala del comando ayuda a muchas comunidades solo mujeres curan con las plantas pregunta de carmen chukimia entonces a ver le invitamos a nuestra hermana mary safasabi para que ella pueda respondernos a esta pregunta quizás sacar lo que es vaporización ¿no? qué tipo de protección usan para los baños los masajes y la compañía como parte importante de la curación los acerva mucho qué opinan de este tipo de prácticas que también podrían ayudar a nuestros pacientes entonces le cedemos le cedemos pase a nuestra hermana mary fasabi para que nos puedan absorber esta pregunta ok hola hola si te escuchamos mary voy a responder la pregunta bueno nosotros al momento de de atender o acompañar al paciente nosotros utilizamos nuestro guantes nuestro este mascarilla tenemos nuestros protectores usamos los mamilucos o tenemos varios protectores que utilizamos cuando vamos a atender al paciente o cuando vamos a acompañar al paciente y cuando hacemos la vaporización igual utilizamos para los pacientes utilizamos plásticos y cuando no hay los plásticos utilizamos sábanas dobles para que ellos puedan recibir el vapor puedan botar todo lo mal que hay en su cuerpo y que le ayude también tener este que funcione bien sus pulmones porque la vaporización hace que se limpien los pulmones y puedan respirar bien esas son las protecciones que nosotros utilizamos no nosotros este no estamos desprotegidos nos protegemos pero hay a veces que se nos presenta cosa muy rápida y es algo a mí me pasó eso que quiero contar vino cuando yo estaba de turno vino un paciente en estado muy crítico muy crítico y yo estaba sin mascarilla entonces te juro que ya no 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 pude hacer nada cuando vi al paciente cuando le han le han hecho entrar a cada establecimiento lo único que pude hacer es irme acercarme al paciente preguntar a los familiares que lo que tenía veía que ya el paciente se nos iba tenía que meter mis manos o vale o calentar agua hay muchas causas que nosotros utilizamos también tenemos nuestros oxígenos a nuestro lado cuando vemos a un paciente con agitación ayudamos con el oxígeno también ayudamos con la vaporización con las dos cosas estamos ayudando a nuestros pacientes entonces estamos muy protegidos nos donan las protecciones del equipo de seguridad nos donan y como que no nos donan mucho tenemos que cuidarlo bastante lavarlo y todo eso hay mucha necesidad acá hay mucha necesidad pero ahí estamos ahí estamos dándole el amor el cariño a nuestros pacientes eso hace que el paciente se recupere muy rápido porque aquí la compañía de los familiares también hace que ellos también sientan las ganas de vivir sientan el ánimo de vivir y seguir luchando eso es lo que nosotros también nosotros también un poco practicamos bueno somos psicólogos todos somos psicólogos y sabemos qué es lo que en realidad nuestros pacientes tienen algunos pacientes presentan ansiedad no no está tan mal pero ellos dicen mira tengo esto ya son ansiedades y nosotros ya le manejamos estamos muy protegidos tenemos nuestro equipo de seguridad y todo eso eso es lo que nos gracias mary linda ok muy bien muchas gracias mary por la respuesta ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta de daniel inga castellanos que indica para ana sofía para hacer la siguiente pregunta desde la perspectiva de la educación comunitaria cómo percibes la educación intercultural bilingüe como modelo educativo la educación la eib es parte de este proyecto o se puede entender corrientes distintas entonces le invitamos a nuestra hermana ana sofía para que nos pueda responder esta pregunta bien muchísimas gracias específicamente en este proceso que hemos implementado huertos familiares no se ha considerado porque todo se está haciendo en este tiempo de pandemia y de cuarentena de confinamiento sin embargo desde la práctica cotidiana de arena y esteras ha primado ha primado es el recuperar los lenguajes propios ¿no? y a esto ¿con qué nos referimos? nosotros somos bueno no sé si algunos conocen un poco la experiencia nuestra somos un grupo básicamente de artes comunitarias ¿no? teatro música circo y en estos procesos lo que mucho es hacer indagaciones es decir estos estos cordones umbilicales de memoria ¿no? que nosotros decimos es todo joven o niño o niña que pasa por nuestros procesos formativos y creativos hace estas indagaciones con sus abuelos con sus padres este preguntándole sobre todo aquello que forma parte de su cultura y está adormecida está escondida porque finalmente los abuelos son así la tienen ahí guardadita basta que haya una chispa ellos no van a parar de hablar ahora por ejemplo con los con los con las huertas están súper activos participando y enseñándoles a sus nietos y nietas cómo se planta mejor cómo se riega mejor a qué hora es mejor si se le pone la cinta roja para que no lo jene y un montón de cositas que los niños nos cuentan ¿no? con mucha emoción entonces en estos procesos creativos específicamente que les cuento lo que se hace es indagar sobre las memorias y para indagar sobre las memorias lo primero que se recupera son los relatos orales y estos relatos orales luego los chicos vienen al espacio de formación y al espacio de creación para compartirlos y para hacerlos vivos en sus en sus cantos en sus bailes en sus representaciones en sus máscaras y entonces los idiomas este originarios son son puestos en palabras desde el cuerpo y desde los signos no solamente desde el papel ¿no? entonces no es nuestro objetivo enseñar el quechua porque por ejemplo en mi caso yo ya yo ya perdí el quechua mi familia quizás alguien lo tenía y muchos compañeros ya perdimos el quechua pero si lo asociamos con aspectos que son significativos en la vida del chico ¿no? y nuestros espectáculos de hecho tienen nombres en quechua recogen relatos en quechua en aymara en shipibo y en otros y entonces el chico por ahí encuentra una pequeña ventana y esa ventana puede servir para que por allí vaya acercándose cada vez más a las lenguas originales ¿no? entonces sí considero que sería muy bueno hacer aperturar un trabajo en idiomas originarios pero hay que decir la verdad aquí en la ciudad por ejemplo nosotros trabajamos con docentes de muchos colegios públicos de Villa El Salvador y de Lima no hay hay muy poco no hay no tenemos conocimiento de que se haga y esa es una una gran debilidad de la educación en general porque la generación que emigró es la generación que tenía el lenguaje la oralidad la siguiente generación conservaba algunas cositas ustedes saben nuestras madres pero la siguiente o sea nuestros hijos ya casi no tienen nada con ellos hay que hacer un trabajo casi arqueológico para recuperar el lenguaje eso es una tarea nosotros lo hacemos desde las artes y habrá que hacerlo desde otras herramientas eso ok muy agradecida Ana Sofía también Ana Sofía hay otra pregunta que también está dirigido a tu persona e indica lo siguiente ¿qué tipo de alimentación recomienda usted en nuestras familias comunitarias y que refuercen la salud ancestral también cabe resaltar que en la sierra el consumo de carbohidratos es de consumo es de un alto porcentaje ¿no? de consumo en las familias y también es masivo me gustaría que nos pueda sugerir alimentos potenciales para el cerebro entonces le cedemos a ver la palabra a Ana Sofía para que nos pueda resolver o absorber esta pregunta es de Esther Cuba la pregunta sí bueno a ver mira nosotros si ustedes entran a la página Facebook de Arenas van a ver algunos tutoriales más por ejemplo hemos también emitido un tutorial sobre la cocona un tutorial sobre ensalada de quinoa ¿no? que lo que lo hacemos desde una niña y se llama tutorial porque justamente se convierte en un videito pequeñito que desde la voz y la imagen de una niña pequeña o un niño porque también hay un niño que participa de estos videitos puede motivar a otros niños y niñas de ciudad a recuperar estos saberes que se han ido perdiendo y que sobre todo en la ciudad donde la penetración cultural ¿no? de la cultura occidental es mucho más fuerte y en donde el vínculo con los saberes originarios es mucho más débil ¿no? entonces para nosotros recuperar estas prácticas ancestrales es un acto de reivindicación es un acto de resistencia por eso yo lo decía en la presentación que les compartí pero sobre todo es un acto de una pedagogía de memoria ¿no? todos nosotros yo también he crecido consumiendo pues un tipo de alimentos ¿no? que era cuando recién llegábamos ¿no? la mágica por ejemplo yo hace poco me trajeron mágica y yo comí mágica mucho de niña y tengo que ser honesta no sé por qué dejé o sea ya era difícil encontrar mágica yo recuerdo la mágica porque mi vecina se la invitaba a mi mamá y yo la comía pero después en el mercado ya no encontré mágica ¿no? y no compré y de repente la traigo y mi hija nunca había comido mágica entonces nos vamos dando cuenta que nos vamos aculturando y que necesitamos alfabetizarnos en torno a los alimentos una de las primeras cosas que hacemos con nuestros niños y niñas cuando trabajamos es disminuir el arroz el arroz no es propio el arroz no llegó y como llena y nos infla entonces hay que disminuir el arroz otra de las cosas que promovemos es el consumo de vegetales naturales de vegetales frescos creo que una de las cosas que sucede mucho en la gastronomía digamos peruana en los barrios sobre todo es que se cocina mucho y nosotros cuando hacemos nuestros talleres y cosechamos y de inmediato lavamos las verduras y las comemos y hay niños y niñas que no han comido un poco de zanahoria cruda en su vida que cuando se las mostramos nos dicen no pero no está cocinado y entonces nos vamos dando cuenta que tenemos ahí que hacer un trabajo casi alfabetización entonces yo no te podría decir qué alimento porque aquí lo que se promueve mucho son vegetales frescos lo que se promueve mucho son los granos la quinoa lo que se promueve mucho también son los frutos secos que eso es caro pero una de las cosas que siempre le decimos a los chicos es que lo que crece en tu zona en tu tierra en tu clima es lo que te va a ir mejor y esa es la sabiduría de la naturaleza ¿no? si tú quieres comer mango en invierno te va a hacer daño porque no es natural sin embargo el mercado hace que haya mango en invierno ¿no? y tú te vas a un restaurante fino de Miraflores y vas a encontrar una carne con crema de mango en invierno eso es una locura lo que crece en tu zona en el clima que hay en tu tierra eso es lo que está bien porque la naturaleza es sabia y eso es lo que decimos les decimos mucho mucho a los niños ¿no? que siembren y si algo no brotó de repente no era su momento y hay que buscar otras cosas que broten porque la naturaleza lo que te está dando es un mensaje ¿no? y eso les estamos enseñando como también estamos ahora aprendiendo y yo lo estoy haciendo es comenzar a cultivar con las fases de la luna y es verdad que esto es una es una sabiduría ancestral pero nosotros acá en la ciudad sobre todo en lugares como Villa El Salvador pero en general Lima en donde no vemos la luna es bien complejo ¿no? pero tratamos de asociar sobre todo con los niños mucho la luna con cuentos y con historias para que entiendan que plantar con un calendario es algo que finalmente tiene que ver con los ciclos de la vida ¿no? los ciclos de la vida entonces eso eso es yo lo que podría compartir no sé si me desvié mucho pero es lo que podría compartir Muy agradecida Ana Sofía por la respuesta muy agradecida entonces ahora vamos a dar la participación final de Meris Fasabi para que nos pueda absorber la siguiente pregunta la pregunta la pregunta de Joé Tello que nos indica ¿no? para que Meri nos pueda informar respecto del concurso de Movistar y que necesitan votos para que puedan ganar con el proyecto que han presentado este estimada Meri te invitamos para que nos puedas informar respecto a ello y también hay una pregunta que también podamos vincular que tiene que ver cuando indica cómo es el tema de la combinación de la medicina natural con la medicina ¿no? tradicional y también con la medicina complementaria que se pueda estar utilizando o la medicina convencional estimada Meri Fasabi entonces te cedemos la palabra para que nos puedas absorber estas dos preguntas uno del proyecto que está presentándose a través de esta empresa Movistar y el otro es el tema de la combinación de la medicina convencional y la medicina natural ¿cómo es esa combinación? estimada Meri te invitamos a participar por favor ya sobre el concurso que hizo Movistar nosotros presentamos el proyecto el proyecto se llama matico COVID-19 así se llama el proyecto nosotros estamos necesitando el apoyo de mucha gente a que puedan votar por nosotros solamente es entrar en desde su Facebook entrar a la página de Movistar y este poner este me encanta me encanta y va a sumar este el punto ¿no? ahorita nosotros tenemos este ya estamos un poco subiendo el puntaje pero nos lleva la delantera el mayor de San Marcos a decirle a todos que nos puedan ayudar ¿no? con eso me encanta me gusta solo entrando desde su Facebook a la página de Movistar Perú ahí va a aparecer la foto del comando matico y ahí puedan poner me gusta bueno la otra pregunta de la medicina tradicional de la medicina tradicional y la convencional como nosotros estamos estamos aplicando bueno quiero explicarles hay pacientes que ingresan a nuestro establecimiento pacientes que están con dolor de cabeza pacientes que están con con este fiebre pacientes que tienen dolor de cuerpo todo eso necesita combinar con con la con las plantas y y la medicina convencional lo que nosotros hacemos es si hay un paciente que tiene fiebre que no le deja hacemos té de teremático teremático con su miel de abeja le convidamos una pastilla digamos un paracetamol para ver si le si le deja la fiebre o no le deja y cuando ya no le deja la fiebre ese paciente necesita de ampolla también ponemos ampolla entonces por eso es que nosotros decimos que estamos utilizando las plantas medicinales y las convencionales ya por eso es que y si no se está funcionando bastante porque a veces los pacientes vienen con ese dolor y nosotros ya sabemos qué le vamos a poner qué plantas vamos a utilizar y qué medicamentos le vamos a poner eso es lo que puedo responder la pregunta Ana ok estimada Mary sí muy agradecida sí por la participación entonces a ver acá tenemos bueno acá sí Joé Teyo ya nos ha compartido el link del Face para poder apoyar a Mary Fasabi y a todo el proyecto que está vinculado a Movistar ¿no? entonces ese tema también para poder apoyar todos podemos hacer un copy de este link para poder apoyar a nuestros hermanos allá en Ucayali Pucalpa ¿no? también así mismo quizás ver que Ana Sofía nos pueda responder a la siguiente pregunta de Spencer Herrera que indica ¿existe alguna ley norma reglamentación sobre salud intercultural algún mecanismo legal con el cual se puedan apoyar para seguir trabajando quizás podamos invitarla a Ana Sofía para que nos pueda informar sobre ello o también a ver alguno de nuestros invitados que quisiera participar a Joé Teyo si Joé Teyo si cedemos la palabra a Joé si justamente qué tal buenas noches bueno resaltar estas dos experiencias interesantes del tema de huertos familiares y sobre el asunto de la seguridad alimentaria y también en la experiencia del comando matico que justamente me he puesto la camiseta para difundir y que ellos puedan acceder a este premio no es un premio en dinero sino en herramientas tecnológicas para que puedan de repente seguir difundiendo su labor dos cositas una referencia al tema de una pregunta que hicieron cómo mejorar el asunto de la alimentación qué alimentos consumir lo que tenemos que preguntar es dónde se producen los alimentos qué agua se produce en los alimentos podemos tener muchos alimentos en la mesa y no conocemos qué tipo de agua están utilizando y vemos que los cultivos se están usando aguas de repente contaminadas con residuos de muchos minerales pesados y se están llevando a la casa y también el tema del uso de pesticidas y agroquímicos que están siendo muy utilizados sobre todo el tema del glifosato que es para matar la hierba y está está llegando a los hogares entonces no es una señal de buena alimentación si hay en esto hace muchos tres años atrás que se nace eso y de cada cuatro tomates tres tienen residuos agroquímicos tóxicos entonces es por un lado y bueno la única forma de asegurar tu alimento y como decía la experiencia de arenas y esteras es producir tu propio alimento en tu huerta en los pequeños espachos que puedas tener y poder ayudar a mejorar tu salud a través de la alimentación en cuanto al tema de qué mecanismos legales hay un montón de mecanismos legales tenemos en Perú tenemos justamente la norma técnica de salud que hace el asunto sobre pertinencia de la adecuación de los servicios de salud con pertenencia de derechos humanos y educación interculturalidad entonces también está el convenio 169 hay como no hay innumerables la cosa es aquí de decisión política nada más que tiene que permanecer porque si las autoridades no se ponen la camiseta del comando mático va a pasar simplemente a ser una anécdota en la región de un grupo de shipivos que se han alocado se han organizado y bueno y ahí quedó no lo que están pidiendo es interesante porque si pues ¿por qué va la gente al comando mático los shipivos? ¿por qué hablan shipivos? pues porque pueden explicar en su idioma que siente cómo les duele dónde les duele que no lo pueden hacer en el centro de salud ni siquiera en los puestos de salud porque no hay personal porque el personal no está trabajando en los puestos de salud entonces se ha centralizado en Pucallpa entonces y obviamente aún con la experiencia aún cuando ya han bajado las muertes pero igual la gente tiene miedo de irse al hospital porque cree que no va a salir vivo de allí entonces el comando mático la experiencia esta experiencia y este acogimiento que ellos dan es una alternativa para estas personas puedo repetir los documentos existen hay la norma la norma legal partiendo nomás digamos de un tema del marco de la normativa de descentralización de la ley de descentralización esta existe o sea si hay solamente falta voluntad política gracias muy agradecida joe tello por tu participación bueno y ahora vamos a cederle la palabra a david venegas para que pueda darnos algunos alcances también adelante david venegas gracias este bueno yo primero quiero agradecer a anasofía y a y a los compañeros del comando matico por su colaboración nosotros decidimos invitar a estas dos experiencias porque eran interesantes por un lado era mirar la experiencia de la ciudad en el caso de arena y estera por otro lado como en las comunidades indígenas están trabajando están tomando iniciativa hay que decir la verdad que el grupo del comando matico incluso hay algunos compañeros que han caído enfermos porque es un trabajo voluntario que obviamente tiene riesgos ellos están haciendo ese trabajo en forma sacrificada yo creo que era importante mostrar estas dos experiencias que a veces no se conocen pero que ahí están y en el colectivo de educación comunitaria el tema de educación comunitaria y salud es mucho que aprender es así un ferviente de las plantas medicinal el trabajo de los compañeros de Puno era una de los posibles invitados que tienen años trabajando a nivel de la región andina más felices en el Cusco con las plantas medicinales hay cantidad de experiencias lo que tenemos que es visibilizar yo antes de empezar este evento cuando estábamos con las compañeras que organizan la actividad y creo que también lo pasé al colectivo una nota que salió justo en estos días de China este que salió el día hace unos días el 11 de agosto el presidente de China ha ha reconocido a cuatro personas como héroes héroes del pueblo uno de ellos San San Bol es un experto en medicina tradicional china es reconocido como el que ha hecho la investigación del esquema terapéutico del COVID combinando la práctica de la medicina tradicional china con la medicina occidental uno de los cuatro nubes del pueblo que el presidente de China reconoce yo y les quiero contar el marco legal Oscar Oscar Vadillo ha puesto ahí el link del Instituto Nacional de Salud sobre salud comunitaria yo recuerdo que en los años 70 cuando era jovencito y estaba en la universidad uno de mis profesores era el doctor Uriar García de Pusqueño o el doctor Cavieces que es del Instituto Nacional de Medicina Tradicional es decir el pin entre la poderosa salud ancestral la medicina occidental siempre ha existido hay que se han especializado en ese tema lo que pasa es que con lo que falta lo decía la Sofía la Sofía no es un esquema pero no reconoce pero incluso la medicina occidental reconoce la medicina ancestral pero no no se visibiliza es decir como el centro este de dar la medicina se da los saberes se dan no forma parte de este esquema creo que tenemos que ir a luchar contra la corriente seguir valorando todo este trabajo que hacen compañeros en todo el país ¿no? Ok agradecemos la participación y las especificaciones que nos hace nuestro hermano David Venegas ¿no? y también agradecemos por los links que nos han compartido ¿no? también tenemos en esta reunión en este evento a nuestro hermano Oscar Varillo quien nos ha compartido también un link el cual hemos compartido ya en el grupo de WhatsApp del colectivo de educación comunitaria nacional quizás lo invitamos a Oscar para que nos pueda ampliar esta información del link que él nos ha compartido ahora en el chat estimado Oscar hola hola buenas noches buenas noches si te cedemos la palabra señor Oscar agradecerles a ustedes el momento la oportunidad de estar aquí estuve escuchando lamentablemente ingresé un poco tarde escuché la segunda presentación de comando matico como dijo David yo diría que en el ministerio de salud en el instituto nacional de salud la oficina de medicina intercultural es una de las más avanzadas que tenemos y yo creo que ahí hay que identificar quiénes son las personas que están promoviendo son personas que tienen muchísimo compromiso con con nuestros saberes tradicionales ancestrales y creo que se habría que establecer estos puentes de esta vinculación yo recuerdo hace un par de años cuando hemos estado trabajando una un protocolo una estrategia nacional para la conservación de los saberes ancestrales tradicionales y las tecnologías lamentablemente esa estrategia y ahí hay que hacer también un poco de hacer que el ministerio de cultura lo retome hay que hacer incidencia porque esta estrategia prácticamente quedó expedita pero no ha sido aprobada que es la estrategia nacional para la conservación de los saberes y las tecnologías tradicionales y ahí encontré a la gente de salud intercultural del ministerio de salud y realmente me sorprendió todas las cosas que estaban avanzando y creo que vale la pena en estos momentos retomar esa relación bien muchas gracias estimado Oscar Barillo muy agradecida muy agradecida por las opiniones los puntos de vista y también los aportes de la información que nos que nos alcanzas ¿no? el cual lo hemos podido compartir ¿no? y entonces ahora le cedemos la palabra a nuestra hermana Teresa Campos muy buenas noches a todos a todas abrazarnos virtualmente gracias a la tecnología nos sentimos un poco solo un poco más cerca y más hermanados respecto a la pregunta del compañero en en el chat si existe la 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 alguna norma que pueda respaldar todas estas experiencias efectivamente el 2016 con el decreto supremo 016 de salud se aprueba la política sectorial de salud intercultural esta política sectorial crea la comisión permanente es más pero esta esta comisión permanente que tiene que ver con cultura con salud también se ha venido a menos digamos no 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 se está trabajando con todo el ahínco sin embargo también mencionar además de lo que ha señalado David mencionar que y perdón este Oscar mencionar que hay en el la dirección nacional de de la estrategia sanitaria para pueblos indígenas en el ministerio de salud entonces tenemos aliados se tienen aliados que pueden respaldar estas experiencias de hecho las estrategias sanitarias de pueblos indígenas que están en todas las direcciones regionales de salud están respaldando la creación por ejemplo del comando indígena amazónico en varias regiones en el caso del Cusco tenemos además la el comando COVID andino de hecho nuestro compañero Víctor Maita presidente de ese comando nos está acompañando en este evento es decir hay muchas experiencias a las cuales y muchas instancias estatales a las que podemos recurrir a las que puede recurrir el comando matico o experiencias como arena y esteras u otras experiencias más regionales también no tenemos aliados hay aliados también el ministerio de cultura es un es un aliado que hay que siempre reclamar e invitarlo convocarlo y exigible a todos los sectores del estado el cumplimiento de estas directivas muchísimas gracias hola me escucharon sí 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 Teresa sí sí te hemos escuchado sí David palabras finales por favor ¿Qué pasó? Palabras finales, por favor. David o Teresa. Hola, ¿me escuchan? Sí, bueno. Sí, bueno. Para cerrar, en realidad, no, no, estoy un poco afectada de la garganta, pero bueno, agradecer muchísimo a Mary, a Ana Sofía, a Mary del Comando Matico y a Ana Sofía de Arena y Esteras. Dos experiencias que nutren muchísimo esta nueva mirada, primero, de esta emergencia con el Comando Matico, en donde las comunidades se congregan, se unen, recurren nuevamente, rescatan, valoran nuevamente los conocimientos de sus abuelos, de los antiguos, y conocimientos que están vivos en las comunidades, ¿no? Y también en Arena y Esteras el nexo hacia lo urbano que nos lleva a reflexionar sobre nuestras vidas, cómo estamos conduciendo nuestras vidas, qué mundo estamos construyendo y qué niños, niñas estamos dejando en este mundo. Yo leía en algún post de una, en el Facebook de una amiga mía, que le tenemos que dejar mejores hijos al planeta. Y en realidad tenemos nuestro desafío, es primero dejar un mejor planeta para nuestros hijos y dejar mejores personas para este planeta. Creo que el Comando Matico está haciendo todos los esfuerzos de valorar los conocimientos de los abuelos, igual la experiencia de Arena y Esteras, creo que nos convocan, nos entusiasman, nos ilusionan, porque en realidad esa mano tendida hacia nuestros ancestros y hacia el futuro, creo que es el camino real para esta educación que queremos construir, esta educación comunitaria, esta educación de nosotros en sociedad. Muchísimas gracias a todos, con estas palabras nos despedimos, cerramos este tercer cuarto, cuarto conversatorio, se viene el siguiente, también estaremos en redes anunciándoles los temas, la nueva fecha es dentro de 15 días, dentro de 15 días es el 2 de septiembre. Entonces los esperamos a todos, ojalá sigamos por este medio conversando y charlando todos juntos. Muchísimas gracias.